¡Suscríbete! Informe de pescador, borrador El señor Huntley ha cancelado cinco visitas al complejo por un pescador, nombre desconocido, que se ha instalado en el estanque de Mystic Pines El señor Huntley informa de que su nuevo lugar de pesca favorito está justo encima de la entrada del complejo El forastero casi ve al equipo de recuperación de Stockton Recomiendo archivos de personal Swanson Preocupaciones ninguna, Swanson es reservado, trabaja directamente para el complejo administrando la prueba, así que no tengo ni idea de quién era ni de cómo ayudarle Se mantiene escrupulosamente al margen de la comunidad, no sabría decir si cumple órdenes o a su carácter Montgomery No tengo ninguna preocupación en concreto respecto a la doctora Montgomery Al verla ahora, nadie adivinaría lo que ha sufrido El único detalle molesto es que es muy reservada y no se ha integrado en la comunidad Pero sospecho que está molesta por haber sido trasladada aquí y habría preferido trabajar en la misión principal Pero antes de que estuviera aquí, la principal queja de nuestros visitantes era la carencia de servicios médicos Así que necesitamos al menos a un médico Y por desgracia para ella, es la única cualificada con el carácter adecuado McGovern Los visitantes comentan su nerviosismo y su sobresalto Es muy compasiva, ¿podría ser un problema? Después de exponerle mis inquietudes, la señorita McGovern ha corregido la situación Parte de nuestro trabajo es actuar de forma natural, pero ella casi se pasa Espero que de verdad se esté recuperando y no solo lo finja Aunque sea así, es totalmente indispensable para nuestra operación Hanley Posesión de contrabando en tres ocasiones distintas Comportamiento antisocial que genera incomodidad a los visitantes Hanley es nuevo en Covenant y teniendo en cuenta su pasado, es comprensible que esté nervioso Espero que con el tiempo la comunidad lo ayude a sentirse a salvo Pero si sigue poniendo nerviosos a los visitantes, habrá que asignarle otro destino Por el lado bueno, su carácter reservado hace que sea idónea para llevar mensajes al complejo Incluso cuando hay comerciantes en la ciudad, sus ausencias raras llaman la atención Fitzgerald Se retiró a los sins como indeseables, altercado con Bell Frecuentes comentarios negativos sobre el resto del personal y otros lugares de la Commonwealth Específicamente Diamond City Severa reprimenda por advertir a un comerciante sobre el instituto y sus métodos Si la señora Fitzgerald no muestra extremadamente No fuera extremadamente efectiva en su papel, solicitaría que fuera resignada al complejo Pero está casada con el señor Fitzgerald Así que es necesario que esté destinada aquí de forma permanente No se puede hacer nada salvo reforzar con frecuencia la doctrina sobre nuestra misión y sus parámetros A veces creo que se preocupa más de su tienda que de nuestros fines Perdón El señor Fitzgerald se toma nuestra misión tan en serio como yo Ojalá pudiera lograr que su mujer siguiera su ejemplo Compra aquí su limonada Hola, Dan ¿Has averiguado algo sobre la caravana? Llevaron a los supervivientes a un complejo Entonces podemos continuar Quedamos allí a ver si rescatamos a algunos de la caravana Compra aquí su limonada Eh, tú Todos saben que has estado husmeando No es muy amable por tu parte ¿Me parece a mí? Sé que crees que haces lo correcto No tomes decisiones precipitadas de las que luego te arrepientas Dile una vez lo que quieres decir Tal vez hayas oído un rumor sobre la caravana de Stockton y cierto complejo De modo que, hipotéticamente, digamos que hay algo de eso No haríamos nada si no tuviéramos buenos motivos Los mejores Te digo una cosa Si dejas esta investigación Te daré un regalo Cien chapas Y aquí te recibiremos siempre que quieras con los brazos abiertos ¿Qué es esto? ¿Podríamos llegar a un acuerdo? Yo consigo a los supervivientes de Stockton y... Seguimos siendo amigos Pero tendría que saber más Eso es demasiado Un trato así... Bueno... No ¿Cómo se justifica matar a una caravana? No es tan sencillo ¿No ha sido buena contigo nuestra comunidad? ¿Y con otros que han pasado por aquí? Solo te pido que tengas un poco de fe en nosotros Tengo dos opciones aquí Hago la solución de compromiso Voy, miro lo que ha pasado allí Con los supervivientes Y cuando vuelva Y cuando sepa todo el tema Que está sucediendo de verdad Decido si los mató, ¿no? O le digo Quédate a tus chapas Yo creo que es mejor Utilizar la solución de compromiso ¿Podríamos llegar a un acuerdo? Yo consigo a los supervivientes de Stockton Vale ¿Sabes qué? Le diré al complejo que vas a ir Así podrás exponerles tu caso Buena suerte Mmm... Vale Venga Me parece correcto Vamos al complejo Yay, radiaciones A ver, un momentito Me tomen Radex Mmm... Mmm... He bajado por si encontraba algo Alcantarilla Vamos a entrar ¿Ahora qué encontramos? Porque puede ser interesante Lo que encontremos aquí Mmm... Ah, vale It is also possible To gather information By speaking to one of the settlers Dilemaco And convincing her That Dawn is a synth After passing a few charisma checks Aparentemente No está en el lugar En el que crees que está ¿Y bien? Wait, 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 wait ¿What? Ah, ¿por qué he venido con Dawn? Wait Espera ¿Es porque he venido con Dawn o por qué? Si es porque he venido con Dawn, pues Vale, a ver Solo porque Jacob confiara en ti No significa que puedas entrar en el complejo ¿Por qué habrías de dejarte pasar? Ah Voy a entrar de una forma u otra Al menos de la forma fácil Seguirás respirando De acuerdo Será a tu manera Te llevaré con la doctora Chambers Ella puede decidir qué hacer contigo No intentes nada Te he advertido Estás advertido, eh Vamos a subir un nivel Ya que estamos Eh ¿Qué nivel subimos? Creo que había algo Que podía subir aquí A ver ¿No? No Pistoleros al 42 Sigilos al 38 Esto ya no hay Esto ya no hay Fusilero lo puedo subir Creo que quiero subir ciencia Que estaba en inteligencia Precisamente necesito esto Pues para eso Subo fusilero Creo que no hace tanta falta Verdaderamente estoy Disparando con pistolas Todo el rato ¿Y qué hago entonces? Subo inteligencia Subo robo Subo cerrajero Generalmente cerrajero Y hacker Lo único que hacen Es avanzarte La O sea Hacer que seas más rápido Vale ¿Podré subir otro nivel? Yo creo que sí Vas a subirnos una de inteligencia ¿Vale? Y así Desbloqueo ciencia Para poder acceder a Creo que No No me acuerdo Es que ahora mismo No me acuerdo Que tenía que subir Conciencia Porque No Era flipado de las armas al 4 Ahora que lo recuerdo Era flipado de las armas al 4 Así que creo que Bueno No, espero Prefiero Prefiero el rojo Que da más experiencia Coño Que amenazarnos No es mi historia Pero Venga Que sí Que sí Que sí Que sí Que venga Venga Ya está Vale Nivel Pues Entonces sí que no sé Qué subir de nivel Subo viuda negra No me hace mucha falta Estoy convenciendo a todo el mundo Subo flipado de las armas Que ahora no me acuerdo Ah Voy a guardar el nivel De momento Venga Te he advertido Sí Puedo pasar ya ¿No? ¿No? Tortura Están enfermos Solo dame la señal Sí ¿Qué pasa? Pensaba que habíais terminado Con el sujeto Ah, sí La entrevista ha acabado Solo estoy revisando Los datos De la pregunta 4 Fascinante La verdad Sí Sin duda Claro Ya Looks sick La verdad Si él lo ha interpretado Como tortura Probablemente sea tortura Visto lo visto No deberías estar aquí Hombre Está Este señor aquí Así que Puedo pasar Hola Hola Extiende la plataforma Orden la envió Hola Esto es el complejo Estoy tenso En verdad ¿Visitante? Creo que Realmente No era necesario Venir aquí De esta forma Pero Tengo Tengo mucha curiosidad Por ver Que hay aquí ¿Con qué ha llegado Quien investigaba La caravana De Stockton ¿Sabes acaso Que esta Supuesta hija Es con toda Probabilidad Una sim No importa Seré clara Con este tema Esta reunión Puede terminar De dos formas O llegamos A un acuerdo Vale Prefiero la paz No recurriría La tortura La tortura En este Estoy contra El genocidio De sims No querréis En serio Matar a todos Los sims Desde luego Que sí Pero primero Tenemos que Encontrarlos Un sims Vivo Es indistinguible De un humano Mediante cualquier Prueba médica Actual Pero resulta Que la psicología Puede detectar Una diferencia De ahí La prueba Segura La prueba Está en mantillas Pero con sacrificio Y perseverancia Nuestra tasa De éxito Va mejorando Parece que esa prueba Ni siquiera funciona Hay una correlación La hemos medido Solo necesitamos más datos Más sujetos de pruebas Para acotarla Covenant es muchas cosas Un refugio para gente destrozada Por las tropelías del instituto Un lugar de seguridad Y sanación Y sobre todo Es nuestra única oportunidad Para acabar Con esta era De paranoia Vamos a hacer un trato Si me dejas Deshacerme De la fin de Stockton Y continuar Nuestro trabajo Igualaré La recompensa Que te hayan ofrecido Ya he aguantado Locuras de sobra No hay trato Por suerte Para mí No hablaba contigo Como te pongas De parte De esta chiflada Vamos a tener Un problema Bien gordo Rechazar la oferta Vamos allá No te preocupes Eres muy fácil de matar Joder ¿Cómo falla eso? Vete esta por favor Pero te he dado La doctora Ya Ya veo Si ¿Quién más quiere? Esto es mucho Para todos ¿Más? ¿Qué más? ¿Tú? Ya vale Manos arriba ¿Quién más hay aquí? Con pestillo Vaya Que susto Hay un clan Te cubro La retaguardia ¿Quién sabe Dónde aparecerán Más cabrones De esos Sala de reunión Es una corazonada La gente de Stockton Vale Vamos a coger ¿Qué es esto? Blindaje de seguridad De covenante Ok Chapa de munición Esta no nos rompo la cabeza Ah Te creo Solo quiero Solo quiero que acabe Esta pesadilla Mi padre El viejo Stockton Él te recompensará Solo libérame Por favor Es demasiado difícil Vale Ya ves maestra Un terminal que usar Vale 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 Vamos allá Mensajes almacenados Gracias a Dios Soy libre Nunca jamás Volveré a este sitio Hola Adán Así que Stockton Consigue a su hija Y nosotros cobramos No está mal Si es un sim Y si ella es una sim Si después de todo Lo que le han hecho No saben si es un sim O no Supongo que es Lo bastante humano Aquí tienes tu parte De la recompensa Yo cobraré la mía De Stockton Ha sido un placer Parte mayor Yo hice más de la mitad Del trabajo Mi parte debería reflejar eso Algo de razón Tienes en eso ¿Te vale con 60-40? ¿60-40? Más bien 90-10 ¿90-10? ¿Es una broma? He arriesgado la vida Igual que tú 70-30 es mi última oferta Sin mí Estarías muerto Tal vez debería pedirte todo Vale Te daré 90-10 Si quieres el otro 10% Más vale que te prepares Para luchar por él Ok Así que Terminamos esto por aquí Chapa munición Hostia Espera Esta gente va a salir Tal cual De este lugar Vale no Salen por aquí Oh pero espera ¿Qué hay que proteger? Esto ya es por sadismo O sea Literalmente Esto ya lo he hecho por sadismo Ha sido literalmente Por entrar y decidir Que quería matarlo Y punto Muestra inicial de sujeto 12 ¿Dónde estoy? Shhh Calma, calma ¿Cómo van sus constantes vitales? Un poco inestables Pero dentro ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Vuelve a... ¡Ah! Solo te lo diré una vez Habla solo cuando se te hable Por favor, continúa El sujeto está listo Para las pruebas básicas Sujeto Responde rápidamente Con lo primero Que te venga a la mente Un científico Se dirige a ti Histérico y grita Voy a poner Mi armonizador cuántico En tu cámara De resonancia fotónica ¿Tú qué respondes? ¿Es esta La prueba segura? ¡Ah! Responde a la pregunta No... No sé No sé de ciencia Lo... Lo ignoro ¿Que lo ignoras? Fascinante Vamos, que esta gente Eran simplemente Unos putos colgados de mierda Que pensaban Que tenían una forma De adivinar Cómo Quien era un synth Básicamente Pero Verdaderamente No Anda, mira Este guardia Tiene una llave Del complejo Verdaderamente No tenían ni puta idea De quien era synth O no Porque lo que estaban haciendo Era utilizar la prueba De Voltech De ahí Que haya también Un científico de Voltech Aquí Porque tiene la bata De laboratorio de Voltech Y supongo que La otra gente Que está por aquí abajo Y tal A lo mejor simplemente Consiguieron las batas De laboratorio Y ya está ¿No? Pero Me parece un poco Raro Teniendo en cuenta Cómo es Batesta Y tal Porque Beteza Otra cosa No Pero Veo que suele Ambientar bien Sus zonas Y tal Y ponerle a cada persona Lo que debería tener Entonces Para poder crearte Tu historia Tu historia Pues tienes Tienes que tener Básicamente Datos Que te hagan pensar En esa historia ¿No? Y las batas De laboratorio de Voltech Me parece que son muy importantes Para esta parte de la historia ¿No? Y el pensar Ok pues Básicamente Tiene que ver algo Con Voltech ¿No? O esa es mi idea principal Y por eso Principalmente Me imagino Tienen idea De cómo De esta cosa Del examen este La prueba segura Que lo llaman ellos Básicamente Entonces Tizas Tizas Cinta americana Una caja de herramientas Que puedo abrir Simplemente por la experiencia No hay nada muy interesante Utilicemos este terminal de oficina A ver que más encontramos La última pregunta Tag Blythe Para equipo de investigación Todos Sé que parece una locura Pero ¿Hace falta que formulemos La última pregunta? Sin el invitador De múltiples opciones Las respuestas serán Ciertamente más variadas Y la reacción psicológica Por tanto Será diferente Pero quizás sea Una parte fundamental De la experiencia Estamos observando Mejoras marginales En la precisión de la prueba Para ser sincero La mejora Está dentro del margen de error Tal vez deberíamos Plantearnos algo drástico Pista falsa Por si te sirve de algo Estoy de acuerdo contigo La pregunta 4 Fue siempre el capricho De Montgomery Creo que la pregunta 4 Es una pista falsa No tenemos Ah, vale No What? Creo que la pregunta 4 Es una pista falsa No tenemos el monopolio Sobre la detección de sins En la Commonwealth Da gente pilla Infiltrados constantemente Debido a su imperfecto comportamiento Y memoria Y Montgomery Chambers entenderá Sin duda Que perder Montgomery Es un error Me da igual que a Covenant Le falta asistencia médica Nuestro factor limitante No es el flujo De sujetos de pruebas Que pase por Covenant Sino el ritmo de adquisición De los negativos de pruebas Y los recursos para la investigación Montgomery Montgomery es mucho más importante Que hacer chequeos A los carroñas ¿Podrías hablarle De esto a Chambers? Vale Información simplemente Un poco random y tal Y ahora la cuestión Es la siguiente Por aquí En teoría Es por donde veníamos Así que Lo único que podemos hacer ahora Es leer El resto de cositas Que me he dejado Que no No me he olvidado de ello He pasado una puta hora En esta misión Pero me he divertido Una barbaridad Ven como No Esta es una bata de laboratorio En el mar A ver Creo que es de Voltec también No sé por qué En una sale que es de Voltec Y en la otra no Un poco de trabajo De armaduras Ojalá fuese de armas Pero incluso Si fuese de armas No llevo el rifle De francotirador aquí Así que da igual Luego estaba este terminal Entonces Y este es el importante Creo ¿Por qué hay mensajes almacenados? Graves preocupaciones ¿Crees que esas objeciones No han surgido antes? No dejen proponer Una alternativa viable Pero ten esto en cuenta Hechos Necesitamos una gran muestra de datos Cuanto es más grande Mejor Hechos La prueba inicial es más efectiva Si los sujetos están más cerca De su línea de base psicológica Sin instituto Hechos Sin instituto Tiene la más leve sospecha De nuestra existencia La misión terminará Antes de empezar Comendante se diseñó Desde el principio Para atraer visitantes Y funciona Nuestros conjuntos de datos Aumentan exponencialmente Y los sujetos se someten A la prueba voluntariamente Y sin saberlo A todos los efectos La prueba se oculta a simple vista Dice Comendante es un error No puedo negar el argumento Del Dr. Ryan Sobre el valor terapéutico De la comunidad Pero la misión Debe tener prioridad Esto es a lo que responde Lo que acabo de leer ahora Pero la misión Debe tener prioridad La enorme variedad De riesgos A los que nos exponemos Es una insensatez Mis preocupaciones No deberían rechazarse Sin más Tiene que existir Alguna alternativa Más sensata Vale Aquí ¿Qué dice? Uno de los argumentos Del Dr. Rogers Me preocupa Comendante lleva sufriendo Pérdidas desde el principio Netas desde el principio Los gastos son apabullantes Solo las baterías de fusión Ya suponen un gasto considerable Los activos que confiscamos A los sujetos capturados No compensan ni de lejos El enorme déficit Si tuviéramos un negocio Diría que estamos A un par de meses de la quiebra Ups Espera Que hay Obviamente Un mensaje aquí No necesito un título En socioeconomía Para darme cuenta De que la política De comercio de Covenant Es insostenible En cuanto no podamos Permitirnos los subsidios La señora Fitzgeral Aumentará sus precios Hasta conseguir la autosuficiencia El tráfico comercial Se ralentizará Pero actualmente No solo los comerciantes Visitan Covenant Nuestro equipo está a punto Y preparados Para capturar algunos sim Seguimos rastreando El sujeto Void Y estamos a la espera de órdenes No es nada Hasta que se resuelva Todo este asunto De dan en el rado La recuperación de Stockton Atrajo demasiado A ver Demasiado la atención El señor Fitzgerald Está furioso Por tu extracción Del sujeto 14 Tan cerca de Covenant Que no vuelva a correr Esto está muy guay La verdad Esta misión Me ha molado un huevo Lo que dan Es carne de ratatopo Y narco Tesla Que supongo que se triguerea Solo si fuerzas La cerradura Como tal Pero solo estaba ahí También es verdad En este caso No parece haber Nada muy interesante Pero voy a abrirlas Igualmente Por si encuentro algo Que no lo creo Pero bueno Repito Por si encuentro algo Siempre es interesante Aquí hay carne de mutaracha Y alguien muerto Supongo O sea La sangre Indica muerte Una valleta Un cubo metálico Carne de ratatopo Y una bandeja de autoservicio Y ya está Esto es lo que hay en la celda Me gustaría que hubiesen metido algo Para darte una razón Por la que Curiosearlas Pero bueno No pasa nada Anyway Muy buena misión Sinceramente Estas misiones son las que me molan Porque A ver Tienen muchos casos Esta misión Primero El punto de entrar a Covenant y todo el rollo Que es una pasada Sinceramente O sea Encontrar Covenant y tal Me hace gracia que hagan lo de la prueba segura Pero luego empiezas a ver que hay algo mal Es que ni siquiera hace falta que Las propias personas te digan Hay algo mal Es que todo el mundo se comporta súper bien Precios súper Bajos No sé qué Todo el mundo está súper nervioso Y entonces te empiezas a dar cuenta de cosas Y tal Que hay por ahí Y tienes que buscar tú Las pruebas Eso mola un huevo Porque sí Me hace sentir perdido Que te cagas Y de hecho he tenido que buscar Una Una guía O sea He tenido que mirar la guía y tal Pero igualmente terminé Curioseando yo A todo el mundo Es decir La guía no me ha ayudado Como tal Así que te puedes pasar esto Sin Sorry He clickeado fuera del videojuego Te puedes pasar esto sin guía ni nada O sea Sin problema Tonto La gente es hostil contra mí Lo que pasa es que no me han visto Vale pues espera Vamos a divertirnos un poco No 10 10 20 Cobernos aquí Yo puedo hacer simplemente algo así Y así vuelvo a entrar en sigilo ¿Dónde entró? No sé cómo me ha visto la torreta Pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¿Este bicho sale también como enemigo? No, Deezer no sale como enemigo Lo cual es bastante curioso Vale Es limonada gratis, supongo Si no, lo mataría también Vale Ni siquiera matándolos tengo permiso, tío Para dormir en las camas Gracioso Como no estoy en sigilo No hago tanto daño Vale ¿Qué más? ¿Hay alguien más? ¿Había esto? Oh, venga ya Ni siquiera Tengo la llave O sea, es flipante Dame eso Que sea, al menos me llevo dos estimulantes Y había otra caja fuerte Que creo que estaba aquí al fondo ¿No era aquí? ¿En serio? No puedo abrirlo ni con las llaves, tío Porque tengo la llave de la oficina Tengo la llave de la tienda Y aún así no puedo abrir nada de eso Pues con este yo creo que está todo Rip covenant Fue bonito mientras duró Supongo Ya está Que lo tomen los saqueadores Si les da la gana Es gracioso Porque en verdad Yo que sé Se va a quedar aquí todo el rato Y ya está Porque sé que no va a venir ningún No va a venir ningún saqueador Ni nada de eso Vaya, es un poco raro Pero es interesante Cuanto menos Dame eso Eso Esto Ya Pues muy bien Pues hemos terminado entonces Con esta misión Ha sido súper divertido Como digo El rollo de Tener que buscar pistas Tú es la polla En mi opinión De lo mejor que han hecho Porque verdaderamente Tienes que darte una vuelta Y Y molestarte al menos Que eso sí que es difícil En verdad O sea, no difícil Pero que vaya Que conlleva un esfuerzo Por tu parte No es Tan simple como Seguir un punto Y ya está Esto es gracioso Porque total Tenía acceso a estas puertas Igualmente por algún motivo No sé si se bubeó el videojuego O lo que sea Y otra parte Es que también tienes que robar Y esas cosas Para poder aprender De esto Bueno No tienes por qué hacerlo Pero Definitivamente tienes que Por lo menos hablar con Penny Que es lo que hice yo Y tal ¿Puedes matar a los gatos En este videojuego? No lo voy ni a intentar La verdad No creo que sea muy Muy buena idea Pues ya está Y con esto Está todo en teoría Putos colgados de mierda Están donde tienen que estar Básicamente Lo que es verdad, tío O sea Vaya putos locos de mierda No me jodas Encerrando a gente Porque Piensan que pueden ser Sims Y que es más gracia un Sim No tiene por qué ser Del Del instituto En fin Ha estado bastante guay Vamos a continuar Haciendo misiones Música 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 Música